El chef, Danny Floor, una vieja que se me escapa Ya va a ver que yo le hago falta Calle Tepito se fue para Malta Bebé yo sé que yo te hago falta Pero también morita si te quiero ver De la una, de la dos, a la tres O chingar, así 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 O chingar Así Mándame el tuzi, bebé, que te lo meto este como la última vez Yo sé que tienes la C, a ver si te toco, el punto G Mira, bebé, yo soy el alfa, el sigma Todo lo que desea en tu vida, bebé Donde para el A para darte la verga Viste tu madre que esa es mi suegra Eres mi amor, no me espera cualquiera Yo sí te me meto como tiene que ser Como tiene que ser Ando a la favela, ando a usted bien buena La venezolana y el amor a chilena Con este verga no me para de llamar Me quiere ver, bebé, pa chingar, así 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 Pa chingar Pa chingar, así Tiquiti, te partí, tú sabes que sí Tú sabes que rollo que da el DNI Pura con el DNI Se me pone bien rigida Como el rifle de aquí, me da ese culo mercía Ni la potona, sí, sigo aquí Kiki, 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 kiki Te la meto en Guanajuato en Brasil Tú no vives un imbécil Te me pones bien docil No compare mi roleta con fusiles Ponme tu culo en la cara Voy a lamértelo yo y sayonara La pistola que dispara Mi verga es una Coca-Cola Para tu desierto Sahara ¿Quieres el blanco de Max? ¿Quieres que tengamos sex? Así 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 Pa chingar Así ¿Quieres el blanco de Max?